Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros la gran noticia de Fortnite y la nueva colaboración de Disney Plus. Fortnite ha decidido regalar dos meses completamente gratis de suscripción a Disney Plus para que podamos ver nuestras películas favoritas y mucho más. Vamos a comentar y leer la noticia que ha compartido Fortnite en su página oficial para que sepamos como debemos canjear estos dos meses de suscripción completamente gratis a Disney Plus y como se obtiene. Así que muy fácil y muy sencillo, os regalamos dos meses de Disney Plus por el equipo de Fortnite, la super temporada de Fortnite coge impulso con Disney Plus. Estamos en las últimas semanas de la temporada 4, Guerra en el Nexus, así que es el momento perfecto para ver o volver a ver vuestras películas favoritas de Marvel Studios. Reunid a vuestros vengadores favoritos en Disney Plus y Fortnite a partir del 11 de noviembre a la 1 CET y hasta el 31 de diciembre de 2020, digamos, desde el 11 de noviembre hasta el final de año podréis conseguir dos meses de Disney Plus de regalo con la compra de pavos o al realizar cualquier compra con dinero real en Fortnite. Esto quiere decir que si vosotros accedéis a la tienda de Fortnite y compráis cualquier paquete de pavos, incluido el más barato, que es el de 1000, que sale por 7,99 euros, desde el día 11 hasta el final de año, si cualquiera de vosotros compráis pavos, obtendréis completamente dos meses de suscripción completamente gratis. Aparte, también si compráis cualquier pack que haya en la tienda de objetos, que ahora mismo ya lo han quitado, pero si hay algún pack que sea con dinero real, tras comprarlo, obtendréis dos meses de suscripción a Disney Plus. Vale, perfecto. ¿Ya habéis comprado algo este mes? Pues no os preocupéis, si habéis realizado cualquier compra con dinero real en Fortnite desde el 6 de noviembre a las 4, incluyendo la compra de pavos, podéis conseguir el regalo, visitad Fortnite.com Disney Plus a partir del 11 de noviembre para canjear vuestra suscripción. Esta oferta solo está disponible para nuevos suscriptores a Disney Plus. Esto quiere decir que si vosotros ya os habéis suscrito en algún momento, no podréis obtener esta suscripción. Y como no, que sean mayores de 18 años. La cuenta o el perfil que tenéis tiene que ser de mayor de 18 años. Solo se aplica a pagados y la oferta varía según el país. Esta oferta no está disponible a atender bien. Esta oferta no está disponible en Francia, Japón, Oriente Medio, Brasil, Latinoamérica, Corea, Turquía y Rusia. Y que sepáis que está disponible en estos países. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Si alguno de vosotros no reside en ninguno de estos países, podéis conseguir cambiar la cuenta de vuestro perfil y ponerla en la región de España. País que sí está seleccionado para esta promoción. Si vosotros cambiáis la cuenta a la región de España, podréis optar a conseguir esta promoción de dos meses gratis en Disney+. Así que nada más gente. Voy a dejaros en la descripción el enlace a esta noticia para que tengáis toda la información de principio a fin. Y podáis leerla detenidamente para que sepáis cómo funciona esta promoción. Pero más o menos es como os he explicado ahora mismo. Espero que los que compréis pavos desde el día 11 hasta final de año, canjeéis esta promoción. Así que nada más. Gracias, un saludo y nos vemos en próximos vídeos, filtraciones y directos del mejor Battle Royale de todos. Fortnite.